Se ha filtrado un rumor bastante grande de que Jefferson Soteldo será nuevo jugador del Tigres El gran venezolano que ahora pertenece al equipo de Toronto de la MLS Llegaría a Tigres tras un intercambio por Salcedo Acuerdo que ya tienen ambos equipos En cuanto a Tigres está casi el 98% de que Soteldo vendrá como refuerzo bomba para Miguel Herrera Pero que auténtico equipazo, claros favoritos para llevarse el campeonato y vaya jugador que se llevan Jefferson Soteldo nació en Acarigo, Venezuela, tiene 24 años, 1.60 de estatura A pesar de que es demasiado bajo en estatura, tiene técnica, velocidad y una pegada del balón maravillosa Arrancó su carrera en el Zamora Football Club Posteriormente estuvo en el Guachipato De ahí saltó a la Universidad de Chile Después su carrera fue a la alza teniendo el 10 en la espalda en el Santos de Brasil Unas temporadas impresionantes Para continuar en su carrera actual en el Toronto Donde es el segundo jugador más valioso de la MLS Actualmente su precio ronda alrededor de los 8 millones de dólares ¿Qué te parece refuerzo de Tigres a horas de que se haga realidad? Deja tu comentario No olvides seguirme aquí en mis redes sociales Me encuentras como Diego Sandoval Y por supuesto síguenos en Aldea Deportiva Contenido nuevo todos, todos los días Esto fue Aldiopsis Cuídate mucho ¡Gracias! ¡Gracias!